A lo mejor por la relación Lucina-Corrin, viendo a LT y a Nozomi, esa relación existencial de rivales no homo nada, no homo reitero, pero aquí estamos viendo que que viene siendo el losers cuarto de final. Se me hace que este es losers, losers cuartos, losers semis, aquí los dos jugadores están en un top 5, eso está bueno, esto quiere decir que son jugadores de calidad, esto ya se está aprendiendo, eso está bueno, exactamente, estamos empezando que van a elegir, como me imagino que de costumbre, casa Smashville, Sí, perfecto, estamos viviendo un duelo de Fire Emblem, el hogar de los Smasters, menos de Fire porque me lo ganea, maldito, pero bueno. Estaban jugando a saltar felices como amigos que son, sí, aquí los dos saltando muy bien, está diciéndole Corrin a Nozomi, mira yo sé brincar y hacer movimientos de espada, pero Nozomi le dice, ¿sabes qué? Yo también sé brincar y también sé hacer movimientos de espada. Yo también puedo brincar, yo también peleo ahí con palos, con espada. Sí, no sé. Ay, aquí los dos espaciados, creo que ninguno quiere perder, ¿no? Sí, no, estamos viendo que está haciendo un muy buen espaciado del combate, o sea, están atacando pero al mismo tiempo protegiéndose de la situación, estamos viendo que Nozomi toma control por el momento, pero Corrin llega con el ataque del Dragon Fang y se lo quita del camino de encima. Nos vemos compañero, un compañero muy bueno que acaba de despedirse de nosotros, ya se va, ya se va, no quiere quedarse a las finales. No más me voy a decir una vez, muchas gracias a la Quiles que me ayuda con mis algoritmos de fundamentos de programación, se la rifa, es un buen compañero, pero bueno, aquí volviendo a la match. Estamos viendo que Corrin ya tomó la ventaja, sobre todo Sobi con un Power Smash Tipper lo hace volar. Me dijo, ¿sabes qué? Mi juego de Fire Emblem es mucho mejor que el tuyo, así que sácate de aquí. Está demostrando muchas cosas, ¿no? Sí, muchos dominios sobre todo. Está conteniendo a la Lucina de Nozomi, estamos viendo que está ganando control nuevamente con los combos de Corrin, estamos viendo los ataques aéreos casuales de Corrin, que no se deja, no se deja atacar, no está ahí en Ramón Fang, ataca, ataca, ataca. Lo clava. Lo clava. Muy bien ahí, y el Nozomi que me va a llevar a ver IT ahorita, muy bien, no se crean, no son los dos, es broma. Pero bueno, aquí la matcha... Casi vuela, casi, casi, no, hizo counter y terminó counter con el ataque de Alan Dragón del backer de Corrin. ¿Sabes qué fue lo que creo que hizo mal DI? Tal vez. Porque se esperaba que sí metiera el counter, pero yo creo que no hizo DI o hizo mal DI, yo creo que eso fue lo que pasó. Sí, a lo mejor se confió demasiado con el ataque y eso provocó que volara. ¿Esto es 3 de 5 o es...? No, todavía sigue siendo 2 de 3, entonces... Esto es Evo, señores, es como un Evo, ¿no? 2 de 3 hasta... Casi las finales. Ajá, hasta las finales. ¿Qué procederá para Nozomi? Cambió a Luzina. No le gustó la relación falso contra Dragón. Ajá. Me parece que no, dijo no, que tenga la espada sagrada para matar Dragón no fue suficiente, entonces me va a pasar a Mario. A relación ladrillo contra Dragón, ¿no? Ajá. Cabezazo, ¿no? A ver, vamos a ver ahí... ¿Cómo se desarrolla? Nozomi ha tenido buenos resultados con Mario, ¿no? Sí. Ahí vimos cómo le ganó a Soul Kid y... Muy bien, ¿no? Muy bien. Sí, hay que considerar que ese Mario se está volviendo muy bueno. Sí. Entonces... Cuídate, Prister. Ajá. Es un alumno. Ah, y veo Mario con Yahoo, Wahoo, Yahoo, 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 Yahoo. ¡Wow! ¡Yahoo! Los legendarios combos Yahoo, Wahoo de Mario están y lo atrapan con ese perfecto. Qué buenos combos, oye. Se está viendo todos los combos, o sea... Acabamos de ver un tech chase hermoso por Nozomi, agarrando a Castigante O'Korri y ya tenemos una enorme ventaja de porcentaje. En cualquier momento podremos ver a Nozomi empezar a conectar los cabezas de plomo. Los cabezas, exacto. Los cabezas de plomo. Sí, los estamos viendo en este momento. Cabezas de plomo. Ya llegaron, ya llegaron. Los cabezas de marro ahí. Ataque del dragón de Korri contra Mario. Wow, ahí está porque... Se está leyendo los rolls. Creo que a LT le gusta ese stage, yo estoy seguro. Tiene mucha movilidad, hay que admitirlo. Tiene mucha movilidad. Estaba... Usa mucho lo que es el juego de plataforma, entonces lo manda a volar para arriba, llegar a plataforma para continuar los combos. Entonces fue muy inteligente por parte de... De ahí de LT. Estar aprovechando todo lo que es Battlefield. Wow, ahí muy bien. Y está recuperándose. Lo que estamos hablando una y otra vez. Ya vimos por qué son rivales, ya se están dando con todo. Sí, es así. Esto es amor de rivales. Esto es amor de rivales. Así es como se demuestran los amores. Son como Goku y Vegeta. Pelean, se quieren, pelean. Pelean, discuten y todo. ¡Cabezazo de plomo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero el techo de Vanity es enorme. ¡Qué buen cabezazo ahí le conectó! Pero pues no se fue. Y casi fuera de nuevo el Rage. ¡Está tirando para el cabezazo de nuevo! ¡Ay! Veamos ahí el ladrillazo de... ¡Tres plomazos fueron necesarios para hacer volar a Kori! ¡Tres plomazos! ¡Tres plomazos! Exacto. Y vimos ahí como le quitó la primera stock. La primera stock. Con la ventaja de una stock. Nozomi va ganando. Sin embargo, hay que considerar que tiene un porcentaje ya alto. Cualquier forward smash o un tipper podría ser suficiente para mandar a volar al Mario de Nozomi. Pero recordemos también el factor Wahoo, ¿no? ¡Wahoo, Yahoo, Yahoo! Es lo que te decía apenas hoy. Apenas estábamos hablando de eso y ya empezamos a ver el combo Wahoo. Con el clásico Wahoo, Yahoo, Wahoo, Wahoo, Yahoo. Hashtag Wahoo. Presionen uno si también hacen el Wahoo, amigos. Pero bueno. Estamos viendo... ¡Oh! Intentó algo mágico. Sin embargo, no logró conectarlo por la plataforma. Estamos viendo que LT no lo deja ahí. ¡Oh! Y ahí cuidado porque... ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Puesazo! Empezamos a contarlos. Primer plomazo. El primer plomazo. Vamos a ver cuántos plomazos se lleva para... ¿Cuántos plomazos se requiere para llegar al... Al kill de una Tootsie Pop? Vamos a hacer una tanda... Una tanda, ¿no? Ahí, este... Una... Ustedes también que nos están viendo. Cuenten cuántos plomazos de Wahoo hacen falta para tomar al Corrin. Comenten cuántos... Cuántos plomazos creen que... Que hacen falta para... Para tumbar a Corrin, ¿no? Corrin, sí. Considerando que estamos a 3%... No, ya. Max... Max Rage por parte de Nozomi. Esto se pone muy peligroso, pero no, 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 no. Mira, ya considerando que no tiene nada de Rage, yo digo que 4 plomazos y se va. Yo digo que unos 6 se va. ¿6 plomazos? 6 plomazos y se va. Vamos a ver ahí. Backer, tenemos una marcha de Backer. Oye. Intentó hacerle una barrida de fútbol al... Fútbol Soccer, si te parece que no funcionó. Oye. La amarilla, la amarilla, ¿no? Iba por la roja, pero no, no cayó. ¡Ay! ¡Wahoo! ¡Ay, muy bien ahí el Optic! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito Optic! Le vimos un Wahoo, un Backer por parte del Corrin. Y... Ya. Estamos viendo qué voz... Choque de... Choque de mundos con ese ataque. Los dos están peleando ahí muy bien. Está llenando el Agüita. Pues, ¿sabes qué? Te concedes, voy a llenar mi jarra de agua. Como le puse yo a la Agüita, la miada, ¿no? La miadilla. La miadilla. La miadilla. Vamos a ver este... Qué bueno que no está chingo aquí. Ya sé, ya se había regañado. Ya sé, ya me había corrido, pero bueno. Estamos viendo que quiere hacer comeback este hombre. Dice, ¿sabes qué? Yo soy un héroe y me vas a respetar como héroe. Ay. Porque no quiero que ningún villano esté más que Free Zero, yo Free Zero y la final. Pero, ¿sabes qué? Oh, segundo intento de plomazo, pero no consiguió. Lo curioso es que no hemos visto ningún plomazo desde que hicimos como que la apuesta de... ¿Qué? ¿Qué? Ay, ahí va el primer plomazo. ¿Qué es el plomazo? Ay. Crap. Power throw. Casi lo agarran. Dijo, ¿sabes qué? Ay, ay, ay. Yo vi un plomazo ahí. El plomazo. Segundo plomazo. El plomazo en caballazo. Al cielo. Caballazo ahí. Con el caballito, no sé qué sea ese animal. Es un plomazo. ¡Bolo! 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 Con ninguno ni otro fueron tres plomazos. Tres plomazos. Fueron suficientes para llegar al centro de una Tootsie Pop. ¿No comentaron? Muchos cagados, niños. Ustedes interactuaron. Pero bueno. Ya volviendo aquí. Vamos 1-1. 1-1. Un match muy cerrado. Ajá. Digno de rivales. Digno de rivales, exactamente. Mira esas miradas que están dándose ahorita. Miradas de amor, no homo. Miradas de rivales. Ay papazote. Pero bueno, bueno. Ya volviendo aquí a la match. Vamos a ver que estés eligen. Volvieron. Y ya. Esta cosa va a ser. Esto ya va en serio. Cuando eliges final, la cosa se pone seria. Se pone seria. Eso ya es personal, ¿no? Ajá, sí. Y empiezan los obis mojando a Corri. Que dice que mojadito me sabes mejor. Si, hay un resfriado. No quiere que pesque ahí. Ajá. Sí. Ahorita con los cambios climáticos. Si estamos viendo una fuerte necesidad. Ok. Este. Estamos viendo que quiere. Lograr que se enferme un poquito. Y vemos que tiene ya una ventaja sobre Corri. Un porcentaje nada más. Oh, intentó hacer combo de Mario. Lo vimos esta vez el combo wahu y yahu. Pero ahí está atacando. Wow. Ahí. Un bonito cabezazo. Primer cabezazo. A partir de aquí. ¿Cuántos marrazos le calculas? Yo le calculo cuatro. Cuatro cabezazos. Son suficientes para hacer volar un Corri. Yo digo que dos marrazos, ¿no? Ahí. Atínala al precio, ¿no? Pero bueno. Aquí estamos viendo. Uy, ahí. Estamos viendo que intenta meterse a la fortaleza de Corri. Pero no logra buscar. Uh. Está diciendo el, ¿sabes qué? Quiero entrar. Déjame entrar. Corri. Dicen. En el perro. Yo no quiero que entres aquí. Exacto. Ahí con el. Y si entras es para yo hacerte daño. Uy, ahí muy bien con el Side B. El Side B lo clavo en el suelo. Ahí. Eh. Siendo que están muy concentrados en querer golpear. Ahí va el primer marrazo. No, no, no. Creí que sí iba a ir con ese marrazo. Creí que sí iba a ir. Excelente DI por parte del ET. Ahí van dos marrazos. Excelente, excelente DI. Estaba brincando. Oh, lo espero. Como los dioses, ¿no? Le dijo, ven, ven, ven. Brinca, conejito, brinca. Toma tu galleta ahí, polo. Se la rifó, se la rifó ahí. Eh, la paciencia de Nozomi se está haciendo ver increíble. Se está diciendo, ¿sabes qué? Estoy cansado de ser alguien más rápido. Y yo me tomaré mi tiempo y te mataré también. Ahí muy bien Nozomi. Y lo interesante del caso es que si Nozomi gana, tendríamos dos villanos en top 3. ¡Lo cerruchó! Uy, qué buen cerruchazo. ¡Lo cerruchó completamente! Qué buen cerruchazo ahí le acaba de dar. Ay, ahí va con los ojos. Mira Mario, ¿sabes qué? Tú serás un explomero, pero yo soy un buen carpintero. Un buen carpintero, exacto. Ahí tiene ahí su cerrucho, ¿no? Sí, ahí. Cerrucho automático. Pero bueno, ahí Mario también haciéndolas de jardinero. Ajá. Incluso él estaba ganando. Ay, cuidado. Estábamos esperando lo que hemos estado viendo últimamente. Los bombos de Mario con el coscoronazo. Y vemos a Mario volar. Sigue vivo en este juego. Backer. A ver, vamos a ver. Ya está intentando jugar con la mente en el ET. Ay. Ese duelo estilo Uchiha en el que dice, ¿sabes qué? Máfete a tu mente. Ay, de ahí está muy peligroso. Sabes que los gustan muy parejos. ¿Qué el porcentaje que tienen? Está a un golpe de volar. Un cabezazo y Corrin dice adiós. Un cerruchazo con forward y también adiós. Esto se define. Un Backer por parte de Nosomi. Le echa agüita. Y Backer. Al fin, al fin, al fin, al fin. Nosomi le gana. Acaba de pasar algo increíble. Los villanos están ascendiendo. Villanos ascendiendo. Alerta roja, héroes. Villanos. Hacía falta que Prisero viniera al parecer. Ni hablar. Bueno, vamos a ver qué match sigue. Me parece que es Nosomi contra Horacio, ¿no? Contra Horacio. El buen Horacio. El buen Horacio. El amigo de todos los niños.